¡Buenos días! ¡Hola! Vlogs diarios dichas 7 No tengo luz en la habitación Tenía que grabar y con esta pequeña luz no puedo hacer nada Tengo que hacerlo ahí, así que tengo que esperar Y anoche Me terminé el libro No sabía si reír o llorar Me sentí muy triste, no quería que terminara ya Y he estado toda la mañana Buscando un libro No sé cuál será Vosotros seguro que tampoco sabéis cuál es O sea, no No sabíais que Estaba buscando la segunda parte, ¿verdad? No Está sin abrir Voy a estrenarlo con olor a nuevo Olor a libro Vamos a abrirlo Es que se empezó a leerlo Pues leo, hasta que salga Yolomelo que va a salir en la tele Voy a quitarle voz y voy a empezar a leer Hasta que salga lleno de melo Voy a leer la segunda parte No quiero leérmelo tan rápido ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, señor! Vamos a ver ¡Hola, señoritos! Bueno, hoy voy a grabar Por fin se ha despejado Se han ido las nubes Ya hay sol Y lo primero que hay que hacer ¿Qué es? Enchufar La música Y algunos os preguntaréis ¿Qué coño haces en Miguel y Letia? No sé, ya mirad el vídeo Y vamos a ver Cómo tenemos Mi habitación Bueno He dejado esto un poco escampadito El trípode porque estaba grabando ahí Móviles, libros Aquí tengo el guión de hoy Que no me lo he leído todavía Esto sobra Esto fuera Y bueno, ya he mirado el plano Yo grabo con la cámara Y siempre Y la luz natural Así que yo ahora me voy a poner aquí Voy a leer lo que tengo que hacer Y voy a hacerlo Hasta luego He grabado hoy por fin con mi Guión Que espero que haya salido bien Así que voy a intentar editarlo de esa manera Que nunca lo he hecho Hoy estoy como Quiero hacer cosas nuevas Quiero que vaya mejor Quiero que sea todo más bonito Más bueno Y eso yo estoy almorzando aquí con Mi helado ¿Paleta? He leído en algunos lados ¿Paleta de helado? Yo no llamo helado O polo Pero es que está Tan rico Os dejo Me quedo sin batería Y tengo que poner La voz En el vídeo Y tengo que grabarme Así que nos vemos luego Y yo me voy todo feliz Es que mola 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 Y sigo sin terminar De editar Solo he hecho el principio He estado dos horas con el principio Aunque no dure ni dos minutos Pero bueno Me ha encantado como ha quedado Me he reído un montón Y le quedan 20 minutos En renderizar el vlog de ayer Así que Voy a descansar 20 minutos Porque si pongo a renderizar más cosas El ordenador se va a volver loco Y no quiero que tarde más Así que voy a esperar Esos 20 minutos Aunque van aumentando Y eso que lleva dos horas Renderizándose La parte del principio Dura 55 segundos Y renderizarse Está tardando pues 10 minutos Por un minuto No llega Me encanta Me encanta mi ordenador Pero No voy a saturarlo más Voy a descansar 20 minutos Voy a ver algún que otro vídeo Y luego sigo Pero Me da igual pasarme todo el día Editando Porque Me encanta Me encanta Mucho Como está quedando El vídeo Ya me diréis vosotros ¿Qué tal? Pero a mí me encanta Me encanta Perfectísimo Que son las 6 Y me queda todavía Poner la voz de fondo Y juntar todas las partes Porque le he puesto En partes diferentes Porque sí Porque así no me liaba tanto De tanta cosa Que tenía que mover Esto para acá Esto para allá Esto para allá Esto para acá Esta música No, música no he puesto todavía Puff Me queda todavía un montón Capaz que se sube a la madrugada De aquí Pero bueno En otros países Será por la noche Así que no pasa nada No pasa nada Así ya tienen algo que ver Los chabados por la mañana La gente en España Y lo que me vean de Europa Porque he visto En el Analytics Que me siguen Hasta En Sitios de Europa Y me he quedado como What? ¿En serio? Pero no comentan Los que comentáis Son los de España Y los del otro lado del charco Pero los de Europa Poco, eh Poco A lo mejor me ven por ver Y no me entienden nada Porque hablan en inglés O en otro idioma Y no se enteran No sé Pero bueno Esto aquí se ha petado demasiado Pone Contactando con el servidor De informe De problemas Vale Si no tengo internet ¿Cómo te vas a contactar tú? Y voy a seguir editando Todo el día Tengo el culo cuadrado Ay, qué calor Y el ruido Es el mini ventilador Aviso Esto de Estar esperando Cada vez que se guarda Cada parte Es una mech Si Porque es que son las 7 y 20 ya Y solo me falta juntarlo Y poner la musiquita Bueno Y buscar una música Pero aquí estoy Esperando ya 20 minutos A que se guarde Un vídeo de 3 minutos Si es lo que quiere el ordenador Pues habrá que esperar Pero Yo como mucho el vídeo Lo quería a las 10 y media De la noche De aquí Y nada En terminar de editar Todo esto Y de ponerlo a subir En el portátil de mi hermana Porque aquí no tengo internet Y es que no tengo internet Ni con wifi Ni sin wifi Ni nada No, no tengo Y aquí el router No me lo puedo poner ¿En serio? O sea Si Es que soy Me estoy enamorando Pero de vosotros O sea Vosotros Tú Tú Que estás Haciendo esto Tú Que Tú Si tú eres De los que me comentas Y me estáis diciendo Estas cosas Es que El corazón Se me va a salir No sé si es culpa vuestra O culpa mía Yo soy quien O reacciono a eso O yo que sé Pero Me estáis dejando Últimamente unos comentarios Que es que Tengo las mariposillas Por ahí Revoloteando Que fuerte ¿No? Que bonitos Ay Que bonitos sois Que bonitos sois En serio Bonitos 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 Y yo me pongo Muy tonta Con estas cosas Y nada Aquí los vecinos Escuchándome Mientras hablo Diciendo estas cosas Delante de una cámara Pero es lo que hay ¿No? Bonitos 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 Cuando queráis Nos casamos Todos juntos ¡Uh! Boda Boda ¿Quiere ser la madrina? Ah no Que soy la novia ¡Ja! 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 Lo siento el aburrimiento Me pone tonta Y vosotros también Así que es un mezclijo Así Súper bonito ¿Sabes? Siento que el día sea así Pero ¡Ay! ¡Qué bonito estoy! Es lo que toca hacer El vídeo A última hora ¿Sabes? El último día Pero es que me lo he currado Y ya lo veréis Espero que lo veáis Todos 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 Estáis obligados Sí ¿Algún día subiré Las tomas falsas Aunque ahora se dicen Bloopers o bloopers O como se diga Todos modernos Dicen esas cosas Luego confesar Que He repetido por lo menos Cinco veces cada frase Y la que ha quedado bien Siempre ha sido la primera ¡Yoohoo! Son las ocho Y acabo de terminar de editar Llevo Toda 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 La mañana O sea Todo el día Editando O sea He estado todo el día Currándomelo Currándomelo Y currándomelo Nos ha quedado muy bien la imagen Porque es la primera vez Que lo hago Pero como solo dura Cinco minutos Y no es segundos Espero que vosotros Me ayudéis A compartir ese vídeo Que bueno Eso es mentira ¿No? Que vosotros Perdáis cinco minutos De vuestras vidas Viendo ese vídeo Ya sé que soy un poco pesada Pero es que llevo todo el día Haciéndolo Editándolo Y ayer Todo el día Haciéndolo Así que Por favor Por favor Por favor Abajo tenéis el enlace del vídeo ¿Vale? Ay Estoy feliz Porque ya he terminado Joder Lidia Joder Vas a tener tiempo Para leerte el puto libro Perdón por las palabras Pero estoy exagerando Es como ¡Uuuh! Emoción Ya he terminado Son las ocho Bueno no he terminado Tengo que esperar Editar Subir Editar la información Poner las anotaciones Y no quiero abobiaros Con tanta cosa ¿Sabes? Todo eso tengo que hacer Y estoy muy feliz Estoy muy feliz Porque terminé Bueno no Pero casi terminé Y estoy un poco loca Porque estoy emocionada Y estoy ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! Y decía Me hace muy feliz Últimamente Así que estoy ya Que se me salen Los corazoncitos Por mi alrededor ¡Ay! ¡Qué emoción! Por favor ¡Uuuh! Hola pierna ¡Uuh! Estoy muy emocionada La verdad He terminado Y estoy muy Feliz Con el resultado Y me siento Como enamorada Esas mariposillas Que te sienten Que sientes En el estómago Pues así me siento Yo Y estoy muy Muy feliz Ahora Estoy muy feliz Gracias a todos Por hacerme feliz ¡Ay! Voy a llorar ¿Soy tan bonitos? Encima últimamente Se han suscrito Por lo menos 15 personas Y estoy como ¡Uuh! ¡Vean! Vamos aumentando Lo mejor de todo Son los comentarios Para mí Son los comentarios Para los demás Que tengan sus canales No sé Pero yo prefiero Muchísimo más Los comentarios Y últimamente Son tan bonitos Que me debéis enamorar Y no sé cuánto Durará este vídeo Pero no paro de hablar Y estoy emocionada Estoy muy feliz Gracias Gracias Sois tan bonitos Todos Os lo merecéis Por bonitos Aquí ya ves tú Para mí eso No me cuesta nada Porque sois tan bonitos Que no puedo hacer otra cosa Si por mí fueras Compraría una mansión A cada uno Pero es que no tengo dinero Ni para mi mansión Ah Espérate Sí que tengo Sí que tengo Señores Youtubers del mundo Somos millonarios Y que somos millonarios Que he visto en la tele Que los Youtubers Todos son millonarios Así que Ha habido una guasa En Twitter Que no veas Gente en plan Poniendo como Ahora vuelvo Voy A bañarme Y de momento sale una foto En una bañera Con billetes En plan del monopoli Porque es en plan Soy millonario Y otros Me voy a mi isla privada Con billetes Porque resulta que Como os he dicho Me lo ha salido En la tele Y le hacen pregunta Por el dinero Y todo eso Y abajo ponía Youtubers millonarios O algo así Mi pregunta de hoy Que me encantaría Hacer preguntas Todos los días Para que me contestéis Si fuerais millonarios O si lo sois ¿Qué haríais? ¿O qué hacéis? Con ese dinero Vale Muchas gracias Hasta luego Hola Cuanto tiempo Son la una de la madrugada Y yo voy a mandar Los saluditos Y me voy a coger Algo para cenar Porque no he cenado Nada Vamos a verla Listo Yo estoy apuntando Estos días aquí Los nombres Y hoy toca Saludos Para una señorita Que es caprichosa Para Julian Monse Elizabeth Patrick Mau Ismael Johanna Alex Katia Luciano Muchas gracias Por cierto Casi estoy llegando A los 500 Suscriptores En el canal Principal Así que si todavía No estás suscrito Por favor Suscríbete Vale Que a mí no va a importar El número No me va a importar Los comentarios Pero Me gustaría llegar A 500 Por lo menos Así que Como siempre abajo Vais a tener Mis redes sociales Y mi otro canal Voy a cenar algo Espero que os haya gustado Todo el día Sé que no he hecho Bueno que he estado Ocupada hasta ahora Sigo contestando Comentarios Pero me he apuntado Aquí varios nombres Antes de contestar Para mandar los saludos Y Eso Voy a Cenar un yogur Por si a alguien le interesa ¿Sabes? Y Muchas gracias a todos Por verme Por darle a like Por comentar Por compartir el vídeo Que ya he visto Algunos Compartidos por allí Y eso Uy Puedo Aumentar Un poquito De suscriptores Gracias a eso Y eso me gustó Así que Gracias Nos vemos mañana Adiós Mmm Gracias por ver el video.